Yo no sé por qué te quiero, ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo, y ni te acuerdas de mí Solo por quererte tanto, yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste, tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme, y dejarme tanto padecer Por eso quiero ausentarme, para nunca más volver Y cuando lejos me encuentres, ya tendrás a otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme, y dejarme tanto padecer